¿Cuál era y cuál es tu mirada de Salvador Allende? Bueno, yo a él lo conocí personalmente porque era íntimo amigo de un tío mío que estuvieron junto en Medicina. Era íntimo amigo de mi tío Alejandro que era subdelegado de gobierno. ¿Qué querés que te diga? A lo mejor él tenía buenas intenciones pero los secuaces no le ayudaban mucho. Y así sucesivamente, entonces... ¿Tú no te sentiste como durante la UP? ¿Yo? Yo como no, porque a mí si yo te contaba las cosas que me pasaron tú no te lo creí, un día caminando porque yo me iba caminando desde donde yo trabajaba hasta Chacabú con 555 allá abajo y de repente una noche siento una cuestión así y choca contra la pared una cuestión y era una piedra de este calado que si me hubiese pegado me mata, me pega a la casa y me mata. Ahí venían unos señores gritando que tenían que tomarse no sé qué cosa a las 2 y media de la mañana. Entonces yo no muy buenas experiencias no tengo. Yo nunca en mi época que yo me fui a mi casa con 12 años, pues viejo, a mí no me vengan a contar películas. O sea, yo sé lo que es pasar hambre, sé lo que es pasar frío, sé lo que no tiene para dormir. O sea, que no me cuenten, cuéntame. Porque es muy bonito ser político de boquilla. Hay que estar... Donde las papas queman. Donde las papas queman, donde saben que... La cosa está muy bien. No, no, tú andate a los pueblos para decirles que no está bien. A ver cómo les cuesta llegar a fin de medio, les cuesta llegar. Y eso no está bien. Yo lo único que pido es una educación justa, pero también que los jóvenes sean responsables, que no engañen a sus padres y se van a estudiar, que estudien, que estudien de verdad. Papá me dice, no me da el cerebro para esto porque yo prefiero hacer otra cosa. Pero no le haga perder el tiempo, porque vamos a tener tantos ingenieros, tantos que vamos a tener y a dónde van a trabajar. Tú fuiste amigo de un funcionario muy cercano a Salvador Allende, de Augusto Olivares, ¿no? De Perro Olivares, claro. Pero bueno, el Perro Olivares era... ¿Tenés la historia? El Perro... Bueno, yo... Si yo te contara historias, tenemos para hablar mucho, porque yo estaba en una época muy graciosilla. Perro Olivares, yo lo quería mucho, porque éramos con mi exmujer, éramos muy amigos de él y de Mireia La Torre. Y el perro... Que cuando se le murió su perro, con la Gabriela le compramos nosotros un perrito que él tenía, porque le vino una angustia, pobrecito, porque adoraba a su perro. Yo estaba en la casa de él, donde realmente me embaralía a ver un señor trabajador de verdad que tenía un solo traje en su clóset, que tú tenías y era lo más humilde que hubiera y sacrificado. Yo le tengo un cariño inmenso. Y él me dijo, bigote, ántate. Y yo saqué los pasajes de Talmar para irme de este país, porque él me dijo, vete al mundo, ándate, ándate de este país. Algo me habrá que abrir y decir. Eran mi amigo y me querían mucho. El resto sobran las palabras. De esa época, yo recuerdo alguna vez haber visto una entrevista en estos dos programas que creo que lo hizo Canal 13, si no me falla la... Debería haber sido Canal 13 porque estaba Sergio Lago en la conducción. Hicieron un programa, una revisión de cómo era la televisión, de cómo había cambiado la televisión y la sociedad también en conjunto, que debieran ir siempre de la mano. En ese momento había una entrevista, Gabriela, que fue tu primera mujer. Gabriela dijo que fue detenida en ese momento cuando estabas esperando a tu primera hija, a Gabriela también, y que lo pasó mal, y que tuvo nervios, y que tuvo sustos de lo que estaba aconteciendo. ¿Qué sensación te producen en virtud de esa historia también, todo lo que pasó con el régimen militar en particular? Bueno, yo eso lo viví. Es verdad que la tuvieron detenida, hubo una confusión porque había una chica que se parecía mucho a ella, que era una que trabajaba en una peluquería y se inventaron cuántas payasas no había. De hecho, estaba esperando a mi hija. Sí, pues estaba... A la que tú conoces. Por lo tanto, evidentemente que pasaron muchas cosas muy terribles por todos lados, ¿cachai? Y que con el paso del tiempo, tú piensas que eso era... no era una película, no era una realidad, y era una realidad, ¿cachai? Pero hubieron injusticias terribles por muchas partes. Entonces, claro que es doloroso eso. De hecho, estuve detenida, creo que 12 horas o una cosa así. ¿Cachai? Tú dices que cuando uno es artista, cuando es joven, tiene este interés de, ojalá, abarcar el 100% del público, si te estigmatizas por un lado, te van... Ah, ya, absolutamente. No quiero ocupar la palabra odiar, pero sí se va a generar una animadversión por parte de otro porcentaje del público. ¿Nunca después, cuando ya corrieron las aguas, bigote, a los cuarenta y tantos, a los cincuenta y tantos, te replanteaste algunas cosas y dijiste, pucha, quizás yo desde mi tribuna podría haber colaborado de otra manera, podría haber sido un agente activo, social, podría haber dicho cosas? No, no. Lo que pasa es que yo me fui en el 74 y yo ya no volví nunca más. Entonces, yo no vivía aquí. Aquí los que tienen que haber estado al pie en cañón son la gente que hoy día está. Acá me entendí que son los que vivían diariamente lo que tú me estás contando. Yo vivía afuera, así, a mí no me... ¿Qué te iba a decir Dios si yo estaba en otra? Lo único que yo tenía aquí como una bandera aquí en los ojos cuando yo había estado en este programa de televisión, en esta hora se improvisó, me dijeron, no, usted bigote no le puede ir bien, era no defraudar a los chilenos que habían confiado en mí. No fallarle. Si ellos habían confiado en mí y habían encendido la torre, me habían gritado y habían cantado el juíte, y la gente me quería y había hecho las giras exitosas que hacía, ¿por qué no puede haber un artista chileno como Lucho Catica, como Antonio Prieto, como Raúl Mata, querido fuera? ¿Me entendí? ¿Por qué no? ¿Por qué esa, 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 esa? Y yo lo único que quería era mi meta, el decir, vengo a Chile, no destení. 11 de septiembre... Y no le he destenido. 11 de septiembre, 73, bigote, ¿dónde estabas? ¿Cómo te toca esa historia? Yo estaba en el Hotel Los Higgins, porque... ¿Estaba en Chau? Estábamos en el Hotel Los Higgins, en Viña, porque era, se aproximaba la festa del septiembre, el 18, siempre y todo eso, y estábamos ahí con un grupo de amigos que íbamos, porque yo hice, entregué con un terremoto que hubo una, una clínica al Cerro Varón. Ya. De una clínica que yo entregué en esa época, bueno, que no se sepa lo que hace tu manisquero y tu derecho, pero te lo cuento porque entonces nosotros íbamos a inaugurar esa clínica que habíamos entregado. Me tocó allá el pronunciamiento militar o el golpe de Estado como lo quieran llamar. ¿Cómo lo dices tú? A mí me es lo mismo. Tú comprenderás que como le diga o pronunciamiento o como golpe de Estado pues para el caso fue lo que fue y que no está mal y tampoco está bien porque depende por el lado que tú lo quieras mirar. O sea, nada de verdad ni mentira todo cuando lo quieras mirar. Entonces, la gente te cuenta una historia, otros te cuentan otra historia, otros te cuentan a mí me quitaron todo, a mí la fábrica que yo tenía. ¿Te escuchabas bigotes? ¿Se rumoreaba? ¿Se podía prever un golpe de Estado en ese momento dentro del círculo en el que tú te movías? A mí Augusto me dijo que me fuera. Augusto Olivares. Mijito, de hecho, lo pueden comprobar cuando quieran porque están sacados los pasajes en la fecha que yo los saqué que fueron cuatro meses antes. Yo me terminé yendo en marzo pero yo los pasajes los tenía sacados en Italmar desde antes, lo pueden comprobar cuando quieran. O sea, Augusto, el perro Olivares ya te decía acá se viene un... No, váyase mijito, váyase. Bueno, y de hecho, el Biosotto era amigo mío. El Biosotto yo lo tuve en mi casa y yo financié su película en España. No sé, ¿quién quiere que te diga? La amistad es una cosa, el ser artista...